Ánimo, ánimo, que lo que viene está mejor y muy buenos días. Bueno, vamos a informar, si les parece, vamos a escuchar el informe de Laura Velázquez, que es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, que está en Quintana Roo, haciendo el seguimiento sobre el huracán que lleva trayectoria hacia Quintana Roo. Laura, te escuchamos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muy buen día para todos y para todas. Me permito informarles a ustedes sobre la trayectoria, ubicación y el pronóstico del huracán Beril, con la información actualizada que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua. Nos informan, con la información más reciente de hoy a las seis de la mañana, que el huracán Beril se encuentra a 1.400 kilómetros de Quintana Roo, del territorio nacional. El centro del huracán Beril es de categoría 4 y se localiza en este momento en la región central del Mar Caribe. Se estima el pronóstico que tenemos de ingreso al territorio nacional sea por la noche del jueves 4 de julio o en la madrugada del viernes 5 de julio en el estado de Quintana Roo. El pronóstico lo ubica con el impacto entre Tulum y Carrillo Puerto. Por el momento, este sistema, este huracán categoría 4, llamado Beril, no representa ningún riesgo para la población. En este momento, el sistema no afecta a las costas nacionales. Será a partir de mañana, jueves 4 de julio, que tengamos ya presencia de lluvias intensas y de rachas de viento. En la que sigue, por favor, si son tan amables. Después de su ingreso por Quintana Roo y cruce la península de Yucatán, este huracán Beril continuará su desplazamiento sobre el Golfo de México. Podría tener un segundo ingreso al territorio nacional por los estados de Veracruz y de Tamaulipas. Este segundo ingreso, el pronóstico que tenemos es que podría presentarse en la noche del domingo 7 de julio o en la madrugada del lunes 8 de julio. En la que sigue, por favor, informo a todos, señor presidente, que el día de ayer se celebró la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil de Quintana Roo. Estuvo presente la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Ella encabezó esta reunión. Asimismo, la representación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Comunicaciones y Transportes, Conagua, CFE, todo el gabinete del gobierno de Quintana Roo y los 11 municipios que conforman el estado de Quintana Roo. Se acordó, señor presidente, instalar el puesto de comando en la estación naval de Playa Linda, en Cancún, que es en donde nos damos cita para trabajar de manera conjunta. Ahí han surgido recomendaciones muy precisas y puntuales para la prevención y la preparación dirigidas a la población y también a las autoridades locales. Asimismo, se informó sobre el trabajo ya realizado en los sectores turísticos, pesqueros y aeroportuarios y de servicios. El día de ayer, presidente, la gobernadora ya tuvo una reunión muy importante con todo el sector hotelero para que se tomen las medidas pertinentes y cuidar a los turistas. Asimismo, con el sector salud para tener la garantía del servicio a la población. En la que sigue, por favor, en el puesto de comando, se llevaron a cabo diferentes decisiones, las cuales doy a conocer en este momento. Se suspenderán las clases los días jueves 4 de julio y viernes 5 de julio en el estado de Quintana Roo. El estado cuenta en este momento con 112 refugios temporales para albergar a más de 20 mil personas, los cuales se encuentran disponibles para su ocupación inmediata. Se han llevado a cabo recorridos conjuntos en las zonas de riesgo. Continuaremos el día de hoy haciendo este tipo de recorridos conjuntos. Y el día de hoy se instalará un puesto de comando también en el municipio de Tulum y será al municipio que nos trasladaremos para la toma de decisiones, apoyo a la población y a las comunidades cercanas y a las autoridades locales. El día de hoy se llevará a cabo una reunión con los 11 presidentes municipales. Estará con nosotros la gobernadora de Quintana Roo y las autoridades federales con la finalidad de informar las acciones de primera respuesta y atención inmediata a la población. Asimismo y por último, señor presidente, informa usted la fuerza de tarea que ya se encuentra ubicada aquí en el estado de Quintana Roo. De la Secretaría de la Defensa Nacional, 2.134 elementos. De la Marina, 1.128 elementos. De la Guardia Nacional, 1.676 elementos. De Seguridad Pública del Estado, 1.388 elementos. De la Comisión Federal de Electricidad, 2.209 elementos. Sumado con la participación de las demás dependencias ya mencionadas al inicio de mi informe, sumamos 8.535 elementos de respuesta en apoyo a la población por el posible impacto del huracán Beryl en el territorio nacional, ingreso por Tulum o Carrillo Puerto en Quintana Roo. Estaremos mucho muy al pendiente de la atención a la población. Asimismo, la Marina va a continuar realizando los recorridos en las costas desde el Río Hondo hasta Holbox, con el objetivo de informar a la población acerca de las medidas preventivas que deben adoptar para su protección. Estamos muy al pendiente y a las órdenes de ustedes. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, presidente. Bueno, vamos, mañana también nos informas. Con mucho gusto. Bueno, vamos a tener dos exposiciones, como lo hacemos los miércoles, la sección de quién es quién en las mentiras de la semana con Elizabeth García Vilchis y también habíamos acordado que iba a informar Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de la Secretaría de Hacienda, sobre esta denuncia de supuesta persecución o acoso a los autoridades de la seguridad ni de la Secretaría de Hacienda, speculation y de la Secretaría de Hacienda Otro invitado, laoure de la Secretaría de Hacienda, sobre esto era un gusto o acoso a periodistas Lorede Mola y a Víctor Trujillo. Entonces, aquí está Pablo, que va a informar de lo que se trata sobre este tema. Entonces, vamos a empezar con Elizabeth. Con gusto, presidente. Buenos días. Con su permiso. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 3 de julio del año 2024. Esta es la sección ¿Quién es quién? Las mentiras de la semana, que por cierto esta semana es su tercer aniversario. Es un honor estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad, señor presidente. Vamos a iniciar con la primera. Bueno, porque en la oposición no superan el AIFA. Vuelven a inundarlo falsamente. Desde su inauguración en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha sido blanco de ataques y también de mentiras que se difunden rápidamente en redes sociales y muchas veces medios de comunicación retoman la desinformación y la publican como si fuera verdadera. Esta sección contabiliza al menos siete falsas inundaciones del AIFA desde el 21 de marzo de 2022, cuando comenzó a funcionar. Y es que, miren, les duele que sea una de las obras emblemáticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El episodio más reciente en la trama de mentiras, que se vuelve noticia por alguna razón, el pasado 28 de junio circularon dos noticias falsas sobre supuestas inundaciones por las lluvias en el AIFA. La primera fue un video en el que se observa la pista de un aeropuerto inundada, pero no se trata del AIFA, como intentaron hacer creer, sino del aeropuerto de Frankfurt, Alemania. Revivieron un video de agosto de 2023. Por allá, si alguien se acuerda, uno de los que diseminó este clip fue el expresidente Fox, el cual se viralizó y en este mismo espacio lo desmentimos. Nunca borró su publicación, por cierto. Pero resultó que era falso, como todas las campañas contra el gobierno de la Cuarta Transformación, infladas por miles de cuentas automatizadas y granjas de robots y trolls. Aunque cada miércoles hagan de que son personas reales, ya sabemos de dónde vienen también. Y, como muestra un botón, la cuenta Río Hermoso, que publica el video, es casualmente una de las principales impulsoras de la guerra sucia de la campaña Hashtag Narcopresidente AMLO. Aquí podemos ver un corte de las primeras dos semanas de marzo de 2024, en plena campaña de este hashtag que se promovió durante casi cuatro meses de Hashtag Narcopresidente. Aparece una de las principales impulsoras, según un análisis publicado, por Pandemia Digital. Aquí vemos la nube de la conversación sobre AMLO en los ataques en X. Contra el presidente ataca esta cuenta, Río Hermoso, Melisabelli, Carlos Lórez de Mola y Latinos. Y están entre las cuentas más compartidas. Y, como les decíamos, nosotros apenas el 5% de toda esta campaña era promovida por cuentas reales, con mensajes casi idénticos, y las demás cuentas hacían lo suyo, inflando desde las cuatro de la mañana el hashtag Narcopresidente y Narcocandidata Claudia durante toda la campaña. Bueno, además, decíamos, esta cuenta aparece como una de las principales que difunde mensajes, mentiras y ataques contra la presidenta electa Claudia Sheinbaum y, en su momento, fue una de las que más apoyaba a Xochitl Gálvez. Aprovechamos este análisis para mostrar cómo todas las campañas son promovidas por los mismos. Estas gráficas sirven para ilustrar cómo están vinculados en las campañas sucias y ataques contra la Cuarta Transformación, entre medios de comunicación, periodistas y redes sociales que claramente no tienen ética y sí son pagadas. Y seguimos, porque aquí no acaba. Fíjense que esta no fue la única noticia falsa, sino que la segunda se difundió en estos días. Igual se trata de imágenes en redes sociales y de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, según las cuales el techo de la IFA se habría colapsado tras las lluvias torrenciales de los últimos días. Pero ¿qué creen? Sí, fue falso. El video corresponde al colapso del techo de la Terminal 1 del aeropuerto de Delhi, India, ocurrido el pasado 28 de junio por lluvias severas en aquel país. Así de burdas son estas campañas de mentiras. Vamos a seguir viendo seguramente que quieren inundar el IFA, pero ya no les crean. Vamos con la siguiente. La semana pasada, y es que está, miren, de verdad, o sea, tratando de generar incertidumbre, de verdad hacen unos osos monumentales. La semana pasada, recordarán, que inventaron que Nissan se iba de México y esta semana volvieron a la carga asegurando el cierre de la empresa de pastas La Moderna. Y les decía yo, apenas la sección pasada informábamos sobre la noticia falsa de que la empresa Nissan retiraría su planta en Aguascalientes, pero le salió el tiro por la culata porque no sólo fue falso, sino que la armadora de autos japonesa invertirá 700 millones de dólares en producir su nueva camioneta Pickup misma, que se exportará a 77 países. Entonces, pero volvieron a la carga y ahora inventaron que la empresa mexicana, La Moderna, estaría por quebrar. Esto es falso. La empresa, ante el ruido que generó esta suposición, esta difusión de esta mentira, el 21 de junio publicó que las versiones eran falsas. Informó que tras 100 años de existencia se encuentra fuerte y sólida y continuará abasteciendo a sus clientes a nivel nacional e internacional. Tras el comunicado de La Moderna, esto llama mucho la atención porque fue publicado a través de una cuenta de Facebook con mucho alcance y la empresa Meta no hizo absolutamente nada. Bueno, sí, sí, sí hizo algo. Le puso ahí un anuncio de que era falso, pero nunca fue eliminada por completo la publicación. Es decir, si uno le quita el anuncio de que es falso y lo lee, puede seguir haciendo una captura de pantalla y seguir difundiendo la mentira. Una vez más, hacemos un llamado a Meta a que sea responsable con sus usuarios y sí, elimine las publicaciones. Vamos con la siguiente, porque este es un caso de un now sincronizado que ocurrió la semana pasada, verdaderamente muy lamentable para algunos medios de comunicación quienes pues no tienen una responsabilidad con sus audiencias y tal vez por ganar la nota o tal vez de mala fe publican este tipo de cosas, porque medios de comunicación inventaron un atentado a magistrado. Medios de comunicación y en redes sociales se difundió la noticia de que el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro habría sufrido un atentado y fallecido el pasado 25 de junio en Monterrey, Nuevo León, lo cual resultó falso y hay que decirlo, el jurista se encuentra bien. Incluso ayer tuvo una participación en los foros que se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados con motivo de la reforma judicial. Al nada sincronizado le entraron medios como El Noreste, 24 Horas y demás periódicos locales en el estado de Morelos, Nuevo León y Veracruz. Por el contenido sensible y por una responsabilidad que tenemos con todas y todos los que ven esta conferencia mañanera de no perturbar, vemos aquí una imagen de un diario llamado La Opinión que está blureada. Bueno, hasta tuvieron la indecencia, por decirlo menos, de publicar un cuerpo sin vida que supuestamente era el del magistrado. Hasta ese grado llega. Todo inventaron fotos, impulsaron la conversación de que el juez Gómez Fierro había frenado las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sembrando la idea de un posible atentado con fines políticos. Pero todo fue una invención, el supuesto atentado y todo lo demás, una mentira total. Esas campañas ya no funcionan, pero no lo entienden. En este gobierno hay plenas libertades y nadie ha sido amenazado por disentir. El Consejo de la Judicatura Federal ofreció una entrevista, ahí sí, rapidísimo, y desmintió afortunadamente las versiones de que el juez había sido asesinado. Y además el propio juez, como vemos aquí en la pantalla, desmintió que hubiese fallecido y dijo me encuentro bien. Entonces, pues, hay que verificar dos veces a esos que se quieren adelantar a la nota o que lo hacen por mala fe. Vamos con la siguiente, porque todo desde su inicio, desde el anuncio de la reforma al Poder Judicial, hemos visto una de las campañas más grandes para desacreditarla. Se ha dado una andanada de críticas infundadas, mentiras, y la verdad es que una que otra volada digna de meme, como que se acabará la democracia en nuestro país. ¿Cuántas veces hemos escuchado que repiten eso así una y otra y una y otra y otra vez? Y que nos vamos a volver Venezuela y que no sé qué. Pero nunca ha sucedido, pero continúan repitiéndolo esperando o no que se vuelva verdad. Pero antes de abordar las mentiras sobre el sistema de justicia elitista, donde el acceso a la justicia para los más pobres es casi imposible, es un entramado de complicidades que beneficia a quienes más dinero tienen. Eso no es ningún secreto y eso es lo que no dicen los comentaristas, ni estos que se dan de expertos ahora en leyes. Los jueces extienden certificados de impunidad a los delincuentes disfrazados de amparos. Otro aspecto son los excesivos sueldos de más de 400 mil pesos mensuales, compensaciones y gastos onerosos. Por ejemplo, en el presupuesto 2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe una partida de 90 millones de pesos para anteojos. Qué caros, pero eso es lo que piden. Luego piden para dos fiestas, una para el Día de la Madre, 24 millones de pesos, y otra para el Día del Padre, que son 26 millones de pesos al año. Y además, mil 177 millones para pagos de riesgo. Esto ya lo hemos expuesto varias veces, estos pagos de riesgo. No sabemos de dónde sale en persona un gasto que son muy pocas personas en el Poder Judicial, tienen acceso a ella. Pero ahí no acaba. Además, les pagamos la ropita, porque la Corte pidió 235 millones de pesos para vestuario, 900 millones de pesos para traslados y 282 millones de pesos para escultas. La reforma, la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, evita la corrupción y el nepotismo al impedir que se hereden los puestos familiares y amigos. Como eso sí ocurre ahora y que en sexenios pasados fingían demencia. Por eso es muy interesante compartir el fragmento donde el exministro Arturo Saldívar afirmó que la Suprema Corte se convirtió en un instrumento de la oligarquía. Este es el ambiente de diálogo y debate sobre la reforma. Vamos a ver. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las égites, de la oligarquía, de los poderosos, de la politocracia, de la derecha. Por último, vamos a ver la colaboración con Infodemia sobre las mentiras que se han difundido acerca de la reforma judicial que se está discutiendo ahora. El inicio de los diálogos nacionales sobre la reforma al poder judicial reactivó cuatro mentiras en contra de la iniciativa. Uno, falso que la reforma busca la destrucción del poder judicial. Con la reforma para destruir el poder judicial, muchos están cayendo en la misma trampa que hace seis años con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. No se la quieren creer. Yo diría que es una reforma que, por un lado, purga, después pretende capturar y, tercero, debilita a todos los poderes judiciales del país. Esto es falso. La reforma no plantea ni la destrucción ni la desaparición del poder judicial. Plantea la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. La sustitución del Consejo de la Judicatura por órganos técnicos, especializados y autónomos y parámetros temporales para garantizar justicia pronta y expedita. Dos, falso que la reforma atenta contra los derechos de los trabajadores del poder judicial. Salen con una cosa que me parece todavía el colmo de la crueldad, Joaquín. ¿Que van a respetar los derechos de los trabajadores? Ah, entonces los mil seiscientos jueces, magistrados y ministros no trabajarán. Estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. La reforma no plantea ninguna modificación a los derechos de los trabajadores del poder judicial. Además, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, aseguró durante el primer diálogo nacional sobre la reforma al poder judicial que ésta se realizará en estricto apego a la defensa de los más de 50 mil trabajadores en ese órgano del Estado mexicano. Todos los derechos de los más de 50 mil trabajadores adquiridos serán respetados. Tres, falso que la reforma busque la cabeza de la ministra Norma Piña. Morena ya apuntó a la cabeza de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Una vil venganza contra Norma Piña. Ahí hay quienes quieren moverle el banco a la presidenta de la Corte y llevarle esa cabeza a la tlatoani Claudia Sheinbaum y el que haga eso, pues ganó muchísimo. El 2 de julio, el presidente López Obrador aseguró que no hace falta que renuncie nadie. Es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma. Hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. El presidente agregó que no es una concertacesión, como era la costumbre en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Además, en ningún apartado de la reforma se pide la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. 4. Los foros son simulación. En los monólogos. En los monólogos sobre la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, porque de fondo, de fondo, no le harán caso al tumulto de críticos. Es atolé con el dedo. No sé qué es lo que persiguen. Dicen que vamos a discutir la reforma judicial, pero de antemano queremos decirle a los participantes que ya está decidido cómo va a ser. Entonces, ¿qué discutes? ¿Qué analizas? ¿Qué platicas? ¿Qué dices? Se vuelve una pantomima. Es una pantomima. Los foros sobre la reforma al Poder Judicial busca una amplia discusión y participación, incluidos abogados, jueces, magistrados, ministros, trabajadores judiciales, colegios de abogados y escuelas de derecho. La participación en los nueve foros es abierta a partir de una inscripción a través de una plataforma habilitada para tal fin por el Congreso de la Unión. Además, la asistencia a estos es libre, sin condiciones y es transmitida por diversos medios de comunicación para que toda la sociedad tenga acceso a estos. Infodeme. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Que todas y todos tengan un buen día. Gracias. Pablo. Buenos días. Gracias, presidente. Vamos a tocar el tema que se había anunciado de las denuncias públicas que está haciendo. El periodista Loret de Mola. Pero antes quisiera explicar algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del sistema de inteligencia financiera en el mundo y, naturalmente, en México también. Por disposición de la ley, el sistema financiero y las actividades denominadas vulnerables, que son lugares donde con mayor facilidad se puede lavar dinero, que tienen que ver con la ley. Y, por supuesto, que tienen que ver con juegos, apuestas, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, monederos, préstamos, transmisión de derechos, derechos personales o goce de inmuebles, desarrollo inmobiliario, comercialización, piedras, metales preciosas, joyas, subastas de arte, distribución y comercialización, distribución y comercialización de todo tipo de vehículos, servicios de blindaje, traslado y custodio de dinero, recepción de donativos, operaciones con activos virtuales, notarios en cuanto a transmisión o constitución de derechos sobre inmuebles, avalúos, avalúos sobre bienes, constitución o modificación de fideicomisos, otorgamiento de poderes, comercio exterior y servicios personales. Son cosas que en el mundo están considerados como actividades vulnerables y entonces estas actividades vulnerables, así como las operaciones dentro del sistema financiero, son informadas todos los días a las unidades de inteligencia financiera estableciendo unos criterios, los criterios también proceden de la ley. Entonces, la información que llega de toda clase de actividades inusuales pues obviamente que es archivada y es tomada en cuenta según el criterio del sistema financiero y de las actividades vulnerables, repito. No hay un criterio oficial aquí, más que el de la ley. Entonces, se hace análisis, porque lo que se busca es prevenir y en su momento combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento del terrorismo. Entonces, también proteger al sistema financiero y a la economía nacional, dice la ley. Esas son las tareas. Entonces, la unidad de inteligencia financiera tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que diariamente se producen. Son para la UIF, exclusivamente para la UIF. Entonces, desde ahí se derivan cosas, no hay. Bueno, vamos ahora a hablar en este marco, obviamente que la UIF recibe, ha recibido, recibirá inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en su propia empresa. Entonces, ahora bien, Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años, en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina LATINOS. Conclusión, de las actividades administrativas que lleva a cabo la UIF, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, co-dueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama LATINOS, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre. Pero LATINOS es un consorcio en sí mismo, no forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan, prestan servicios ahí y en otros lugares. Ahora, la denuncia que presentó la UIF hace años contra LATINOS no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad. La política del gobierno desde un principio fue el respeto al artículo séptimo de la Constitución que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas de todo tipo, a través de cualquier medio. Eso es lo que dice el artículo séptimo, que además establece, por cierto, cosa que no se habla mucho, la neutralidad de la red internacional. Eso está en el artículo siete de la Constitución. Y viene a cuento por las campañas que se realizan a través de la red y esa manera de invadir espacios de la red internacional, que por definición de nuestra Constitución es neutral. No puede ser apropiada en parte, mucho menos totalmente, por un grupo, un mecanismo de apropiación. Ahora, LATINOS está integrado por cinco empresas. LATINOS MEDIA GROUP, constituida el 13 de enero del año 20, su dueño, como en todo el consorcio, es Cristian González Guadarrama, también LATINOS MEDIA RADIO, o sea, LATINOS MEDIA MX Hub, o sea, de serie. Ahora bien, existen otras dos empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales, que es Digital Beacon Programmatic y una empresa que se llama BCG Limited Consulting, SACB. Estas empresas cobran de entidades públicas. Todos sus ingresos vienen de entidades públicas. Esas entidades públicas reciben a cambio y se factura a nombre de ellos productos farmacéuticos, servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad, de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama. Ahora bien, podemos ver, ahí está, de dónde ha venido el dinero, ahí donde dice federal se refiere Tribunal Electoral del Poder Judicial. El dinero proviene de manera directa promovido en Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, de manera indirecta a través de estos negocios de salud del Estado de México, Michoacán e Hidalgo. En los años que están ahí señalados, en el último año que ya concluyó de completo de 23, ustedes pueden ver que hay cantidades significativas e importantes. El Estado de México aportó 540, poco más de 540 millones de pesos. En total estamos hablando de una cantidad significativa desde el año 2019 a 2024, de 2 mil 437 millones de pesos. ¿Por qué se ha denunciado a esta consorcio? Por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces, no es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República. Los productos de inteligencia que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera tienen como receptáculos el Ministerio Público, las autoridades de control, tanto federales como de las entidades federativas, y otros medios también de control que ejercen los gobiernos de los estados y el gobierno federal, quienes solicitan la información que el sistema financiero le provee a la web. La base para poder formular una denuncia tiene que ser lo que el sistema financiero le informa al gobierno. Nosotros no andamos haciendo indagatorias, no tenemos ningún registro, ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen, expresan o de alguna manera mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual, ni la gente en las redes abiertas. ¿Podemos tomar en consideración denuncias en redes abiertas? Sí, cuando se trata de cuestiones ligadas o denuncias de corrupción o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente. Siempre lo hacemos, sobre todo cuando se trata de personas políticamente expuestas, que son aquellas personas que están en la lucha política. No todos los servidores públicos, obviamente, son personas políticamente expuestas, pero también sus familiares y sus allegados. Y siempre que han hecho denuncias que, en nuestra opinión, no tendrían por qué afectar, digamos, el curso de la lucha política, pero evidentemente que las hacen para alterar de alguna manera o incidir en la lucha política. Cuando se han hecho de servidores públicos de este nivel o de sus familiares, la UIF ha analizado la información financiera que procede del sistema financiero y de los avisos de las actividades vulnerables. Siempre. No dejamos de hacerlo, pero sólo excepcionalmente hacemos los desmentidos. ¿Por qué? Esto es algo que conviene aclarar. Los desmentidos los hacen, obviamente, las personas que están siendo calumniadas. y tienen la posibilidad de desmentirlo a través de los medios que existen en México, en el sistema financiero, en la compra de inmuebles, en todo lo que tiene que ver. El mismo individuo, sus amigos, su partido, el gobierno, etcétera, pueden desmentir. Pero cuando se trata de estados de cuenta falsificados del exterior, el único que tiene información es la web. Y el que tiene que aclararlo solamente puede ser la web. Por eso lo ha hecho en varias ocasiones. Por eso recientemente se declaró que un reporte supuestamente de movimientos internacionales de carácter financiero era absolutamente falso. Pero es que nadie lo pudo haber dicho. Ni la persona calumniada, ni su partido, ni nada, ni sus enemigos, ni otros periodistas, porque, bueno, también se trata de que lo que calumnia uno puede ser reproducido por otros, como es la realidad. y es la práctica. Entonces, no se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se pues que se tienen la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. y digo así porque la aplicación del artículo séptimo de la Constitución es parejo y es para todos. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues ha evitado utilizar la vía judicial para combatir para combatir la calumnia y el hecho que haya sido así, que la política del gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia a través de medios judiciales como se hace en casi todo el mundo. es sencillamente porque el respeto del nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país nunca nunca lo habíamos tenido nunca en la historia entonces si me permite el presidente un tono aquí poco personal le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión cuando vengo del movimiento del 68 la generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México no tiene nada que avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ella un negocio hacen de ella un negocio y este es el caso porque el consorcio latinos se caracteriza por eso con recursos públicos pero recursos públicos ilegales no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad sino de medicinas de atención médica bueno es un reto para el ministerio público nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber pero el gobierno no controla el ministerio público así está ahora la constitución y qué bueno que así es no estamos diciendo que esté mal claro que también los ministerios públicos pues tienen que tener una reforma porque cuando vino el cambio los que estaban ahí pues eran los mismos en su mayoría entonces hay que hacer renovación y cuando hagamos la renovación vamos a dar un paso muy importante en la eficiencia y en el cumplimiento del deber de parte del ministerio público entonces el el punto es que todo este dinero que vimos ahí que viene de ya sabemos para qué se usa y cómo se distribuye es la otra lámina ah no antes espérense tantito porque me falta algo la tercera empresa latinos con el nombre de latinos está establecida en los Estados Unidos en un estado que es Delaware Delaware es algo así como la la única zona de paraíso paraíso fiscal financiero lavador de dinero en el territorio continental de los Estados Unidos país que tiene sus paraísos pero fuera en el medio del océano el único que está dentro territorialmente hablando es Delaware entonces es un problema tener información sin embargo se han obtenido informaciones a través de inteligencia financiera de otros países y la hemos comprobado con las informaciones que nos dan como inusuales los bancos mexicanos y checa y checa estamos entonces averiguando si el dueño es el mismo o no eso no lo hemos podido comprobar porque los registros de propiedad en Delaware son muy opacos y no están a disposición del público es difícil conseguirlos pero bueno vamos a hacer la lucha estamos obligados a saber de quién es el dinero que es dinero que llega allá con el fin de volver aquí y pagar aquí desde Estados Unidos porque como hay ahí paraíso pues es mucho más difícil rastrar pero lo que a lo mejor no se está tomando en cuenta es que el sistema de inteligencia financiera pues es un sistema mundial que opera no opera tan bien como quisiéramos pero pues sí llega a operar después hablaremos de un asunto que tiene que ver con esto de llevar el dinero defraudado aquí a un paraíso y luego regresar bueno esto es lo que están haciendo vamos a verla pero además quiero hacer una observación si ustedes ven ahí el total de lo que han recibido este de lo que han recibido los los colaboradores a los que les pagan desde la cuenta de Delaware que se llama Latinus Media Group que es la tercera columna que dice Estados Unidos que son 17 millones lo compara con los ingresos de los accionistas y ya se verá que se llevan ellos lo principal ellos se quedan con la mayor parte del dinero que viene de arcas públicas pero no para la compra de servicios periodísticos sino medicinas servicios médicos promoción de campañas etcétera etcétera lo pueden ver ahora pueden ver también la triangulación con la que 117 de esos millones de esos millones se ha movido entre las empresas del mismo dueño y entonces pueden ver claramente dónde están las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita obviamente para ocultar procedencia y objeto entonces del análisis que ha hecho la UIF ha salido todo esto muchas más cosas no estamos inventando sencillamente tiene unas empresas instrumentales que es BCG Limited Consulting y Digital Bacon Programmatic S reciben recursos por compra de servicios periodísticos directamente o a través de tres empresas que venden medicamentos y servicios de salud a entidades federativas entonces están descritas esas operaciones sobre esa base se hizo esa denuncia que ya tiene algún tiempo de haberse presentado pues nosotros esperamos noticias de la fiscalía vamos a ver luego pasamos este al punto de Barcelona el otro asunto que el presidente había anunciado para hoy era el de la trama corrupta de Barcelona luna cómo va la cosa de esto ya se ha informado en otras ocasiones pero hay que actualizar la información como saben hay dos denuncias de carácter penal en México este hay una judicialización el ministerio público a partir de esas denuncias acudió con los jueces y se expidieron 61 órdenes de aprehensión el 20 de diciembre del 23 se vinquilaron a proceso finalmente Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García quienes tienen prisión preventiva justificada Interpol detuvo a Jonathan Alexis Weinberg Pinto que es uno de los que están en la trama corrupta de nacionalidad mexicana aunque tiene pasaporte de otros países y creo que también nacionalidad estadounidense ya está solicitada la extradición por parte del gobierno mexicano esperamos que se produzca el juicio de extradición y se extradite desde España porque esta es una de las personas más significativas desde el punto de vista de la operación de una empresa que se llama Numbaf que está dentro de la trama y que está en este proceso que es un proceso de 151 millones de dólares de ese dinero pudimos identificar que lo cobraba a instancias oficiales y se enviaba al Occidental Bank en Barbados es un paraíso utilizando como como banca corresponsal al Citibank y regresó una gran parte 76 millones a México esto si es un hallazgo porque cualquiera supondría que estaban haciéndole un fraude a Odapri que es el organismo de prisiones en varias obras y ventas y cosas y bueno se llevaban el dinero al extranjero no pregunta que se lo llevaban para ocultarlo pero gran parte de ese dinero lo devolvieron a través de 64 operaciones utilizando cuentas de una casa de bolsa y cuentas en un banco en dos bancos de México hay 16 empresas que son receptoras de este dinero algunas de las cuales 8 de las 16 o sea la mitad están listadas por el SAT en el artículo lo conocen ustedes 69B del código fiscal son los factureros se dedican a hacer facturas o hacer contabilidades falsas esta era la manera como estaban trabajando eso es lo último que hemos descubierto en relación con esta trama corrupta de Barcelona ahora tenemos otro proceso naturalmente no sólo el proceso penal mexicano tenemos el proceso civil en Florida en Estados Unidos por los cuales estamos reclamando casi 700 millones de dólares que no es cualquier cosa entonces el proceso civil en este momento se encuentra en etapa de descubrimiento probatorio se le llama donde las partes recaudan y aportan evidencia para probar sus pretensiones o su defensa el juicio debe abrirse según la juez en enero del año 25 estos procesos civiles ya saben que son un poco lentos pero este va abierto y sin problema hasta ahorita México ha obtenido ya en el proceso antes del juicio siete resoluciones favorables que declararon la culpabilidad por default porque no quiso comparecer de Genaro García Luna que ya es ya está declarado junto con su esposa Linda Cristina Pérez Galvez y sus cinco empresas han sido declarados culpables tienen responsabilidad civil en una de esas cinco empresas desde una de esas cinco empresas se recuperaron casi dos millones de dólares que fueron entregados a la sorería de la federación y un bien inmueble que no se ha vendido por valor de 555 mil 800 dólares en avalúo hay una segunda recuperación lograda muy pequeña en un proceso de mediación de alguien que no estaba vinculado con el directamente demandado pero permanentemente pero sí tuvo un vínculo y le hicieron pagar 150 mil dólares adicionales que también están siendo entregados a la sorería de la federación de las 19 propiedades aseguradas en este en este juicio en Miami ocho fueron liquidadas así se vendieron y en lugar de tener las propiedades se tiene el dinero que está a resguardo de un agente fiduciario del gobierno mexicano hasta que se había acabado el juicio por poquito más de seis millones de dólares luego cinco fueron objeto de la recuperación y seis más siguen aseguradas ahora este este juicio tiene como propósito romper la maldición de que quien roba al pueblo jamás regresa nada sí es una maldición histórica del sistema corrupto que hemos padecido durante tanto tiempo en nuestro país y que tiene un significado político inmenso porque es terminar con una tradición de funcionamiento uno de los elementos que articulaban los instrumentos del estado corrupto el gobierno de México desde el momento en que asumió pues es el que ha combatido la corrupción de manera sistemática antes no tuvimos un gobierno así es de la primera vez por eso todo lo que se impide hacer son las cuentas de la corrupción es decir el fraude el culado el robo que antes se hacía y ahora no se hace no lo podemos cifrar en números es imposible pero toda esa masa de riqueza que drenaba a través de los instrumentos canales del estado corrupto formado durante décadas ese dinero es parte de la corrupción anterior a este gobierno y es parte del este del gasto público por primera vez entonces el los otros instrumentos pues es la persecución de actos corruptos del pasado esa es otra manera de luchar contra el estado corrupto entonces este sí para que haya cultura anticorrupción y de honradez tiene que haber un poder que encabece la lucha contra la corrupción en lo contrario no se puede y ese ese es el enfoque político que se tiene todo lo que se haga tanto para impedir actos y esquemas de corrupción como para perseguir actos de corrupción de antes y de ahora este sirven para lo mismo romperemos algún día superaremos pronto digo yo el estado corrupto sí la cuestión es que se persevere porque el pueblo mexicano en su inmensa mayoría repudia rechaza condena la corrupción porque ha sido un flagelo nacional histórico y en los últimos treinta y tantos años la cosa se empeoró porque los neoliberales no eran como los de Inglaterra ¿verdad? estos eran absolutamente corruptos el neoliberalismo que daña tanto a la sociedad no sólo a la economía en términos generales sino también todos los aspectos de la vida social la seguridad social las pensiones los salarios todo bueno en México pues también fue un recrudecimiento por decirlo así o actualización si quieren de la corrupción entonces la la lucha contra la corrupción ustedes saben todos estamos de acuerdo es absolutamente vigente es una tarea continua y que debe ser cada vez mejor estos trabajos de inteligencia financiera tienen como propósito también sumar la inteligencia financiera a la lucha contra la corrupción lo mismo los otros controles los órganos de control las auditorías la vigilancia permanente sistemática la manera de ser la austeridad la austeridad es una variante de la corrupción la no austeridad la falta de austeridad es una variante de la corrupción porque la austeridad se pudo haber establecido en cualquier otro momento y no se hacía porque mediante el derroche se robaba de esos tenemos casos por montones denuncias a montones en el ministerio público los problemas que hemos tenido son los únicos que realmente se han atendido por el gobierno en curso el gobierno que está en funciones ¿no? bueno presidente gracias vamos a recoger bueno quedaron dos compañeros pendientes Oscar González y Dalila Escobar buenos días presidente Oscar González de Radio Relax 104.5 FM en primer lugar le traigo una felicitación y un agradecimiento de parte de los poblanos de Iztapalapa aquí trajimos un tema en donde le solicitamos el apoyo para unidades policíacas afortunadamente ya están llegando entonces le agradecen tanto a usted presidente como al jefe de gobierno Martí Martí Batres entrando en materia fíjese que personas de la comunidad de la comunidad mixteca le piden su valiosa intervención presidente ya que muchas administraciones anteriores los han tenido completamente olvidados esta población se encuentra en Ilamasingo Acatlán Puebla ya que no cuentan con un puente para trasladarse a sus diferentes actividades y el que es el que hay es un puente provisional ya el río se ha llevado varias veces este puente está hecho de pedazos de madera corriendo un severo peligro viéndose afectadas las zonas Peña Colorada San Isidro Juan R. Rojas Rancho Nuevo Amate Redondo Cimatlán por mencionar algunas ver si es posible un puente en forma como es de concreto para la movilidad de esta comunidad también requieren de una clínica de salud porque la que hay está con fisuras hace falta medicamentos y personal médico presidente por otro lado también el señor José Cuitlagua Pérez enfrenta un problema legal es empleado él en un restaurante de mariscos en el malecón del puerto de San Felipe Baja California a esta persona le ofrecen llevar un vehículo desde Puerto San Felipe hacia Tijuana y quienes le prometen dar una fuerte cantidad de dinero por lo que acepta por la economía el día 24 de febrero del año 2018 llegando precisamente a Tijuana a la altura de la caseta de Ciudad Rosarito Baja California son detenidos por agentes de la policía federal por traer vidrios polarizados revisando el vehículo diciéndoles que ese vehículo traía escondido algo y el cual desconocía él resultando que de forma oculta tenía buches de totoaba por lo que es detenido durante el proceso se determinó que la reparación del daño ambiental asciende a 26 millones de pesos cantidad que es imposible pagar por lo cual le pide que si puede ser revisado su asunto y por último fíjense que una señora de la tercera edad Norberta Díaz le pide su valioso apoyo ya que su hija de nombre Mónica Susana del Castillo Díaz se encuentra recluida en el penal de Mérida Yucatán por un delito que no cometió pues es acusada de secuestro de unas personas todo por hacer un favor a uno de ellos que es conocido de ella y el cual la engañó pidiéndole de favor que fuera a retirar 100 dólares a lo cual accede pero resulta que la tía de uno de ellos hace la denuncia de esas cuatro personas que la tenían supuestamente secuestrada y hacen sabedores a las autoridades de Mérida y es cuando es detenida injustamente ella lleva seis años recluida siendo de que un secuestro no lo cometió es cuanto presidente muy bien vamos a atender las tres demandas lo de Puebla lo de Baja California y lo de Yucatán ahora con Jesús que le des más información para que en el caso del puente de la Mixteca lo vea Jorge Nuño lo de Baja California es Rosa y Cela y lo mismo en el caso de Yucatán Rosa y Cela la secretaria de Seguridad Pública gracias muy bien vamos con Dalila gracias presidente Dalila Escobar de Proceso primero bueno pues preguntarle en torno a toda esta serie de señalamientos y declaraciones que se han dado en estos días respecto de la relación entre el gobierno pues ya en unos meses saliente y el gobierno entrante de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum ya incluso bueno lo que ya se mencionaba también en estos días en torno a la declaración de decir que pues pinta su raya que no pinta su raya con usted porque sería pintarla con el pueblo de México que pues la llevó al triunfo electoral también usted bueno pues ha dicho que se deslinda de la vida pública una vez que deje el cargo que entregue la banda presidencial y se retira a su quinta en Palenque pero yo quisiera preguntarle hasta qué punto va a ser este retiro sobre todo por las declaraciones en torno a que va a acudir al llamado de la presidenta en cuanto entre en funciones si es que así ella lo requiere por supuesto en qué temas podría usted aceptar tener una conversación una reunión podría acudir a Palacio en qué términos usted estaría pensando que podría pues atender este llamado bueno pues este los adversarios nuestros que son muy elementales muy obvios quisieran que nos peleáramos por eso hablan de pintar la raya se olvidan que la raya está pintada porque la constitución establece de que el presidente de México la presidenta de México es electa por el pueblo y entra en funciones desde pasada las 12 de la noche del día último de septiembre de este año y yo paso a ser un ciudadano y ella se convierte en la titular del poder ejecutivo la ceremonia del día siguiente de entrega de la banda presidencial es eso ella va a representar al pueblo de México y estoy seguro que lo va a hacer con mucha dignidad y ni yo soy cacique ni ella es pelele somos compañeros y coincidimos porque defendemos la transformación que hemos iniciado millones de mexicanos eso es lo que hemos venido aclarando y en mi caso pues ya lo he dicho desde hace algún tiempo yo me voy a retirar me voy a jubilar ya no voy a participar en la vida pública como ayer lo celebró un periodista que estaba al servicio de Salinas de Gortari que ahora ya puedo hablar de él porque había un amparo o todavía está vigente el amparo de Raimundo de Riva Palacio sí bueno ese periodista celebró que conste que yo no menciono su nombre este que ya se van a terminar las mañaneras y que entonces ya vendrá lo bueno porque ya no voy a poder replicar pues no fíjense que ya no voy a replicar cancelo mis redes sociales y me alejo de la vida pública no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política y me voy a dedicar a escribir es un libro sobre la vida cultural social económica política del México prehispánico y me va a llevar esa investigación tres cuatro años no voy a publicar en tres cuatro años nada hasta que termine ese libro y eso es básicamente entonces tampoco se asumiría como militante ya de Morena una vez dejando el cargo no pues ya me voy a a este a jubilar y voy a pedir pues mi licencia porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública política y lo aprovecho para seguir diciéndole a mucha gente que me quiere como yo los quiero a ellos de que ya no nos vamos a poder este encontrar porque voy a vivir en Palenque si recibo a unos amigos pues tengo que recibir a todos y cuántos amigos tengo pues soy un afortunado porque tengo millones de amigos mujeres y hombres soy muy dichoso como también tengo no enemigos adversarios pero no son muchos esos son menos entonces pues ya no nos vamos a poder ver le he dicho a mi familia a mis hijos de que pues me van a ir a visitar pero no se va a hablar de política podemos hablar de cómo va la liga mexicana cómo va en su momento la serie mundial y sobre otros temas tantas cosas que tiene la vida y no vamos a hablar de política mi presidenta es mi presidenta y la voy a respetar siempre y la estimo mucho la admiro porque es una mujer inteligente es una mujer preparada con mucha experiencia muy buena como servidora pública de buenos sentimientos y honesta es una bendición para México entonces si mi presidenta este algún día quiere verme claro que la vería pero no va a hacer falta no va a hacer falta porque ella tiene mucha capacidad mucha capacidad para enfrentar cualquier adversidad y además México tiene una situación inmejorable en el mundo porque tiene México un tesoro que es su pueblo un pueblo bueno un pueblo trabajador un pueblo heredero de grandes culturas y civilizaciones México es una potencia cultural en el mundo y por eso México está en un momento de esplendor y me gustaría que con objetividad sin apasionamientos se hiciéramos un análisis de cómo estamos los mexicanos con relación a otros hermanos a otros pueblos hermanos la felicidad que hay en nuestro pueblo las mejores condiciones de vida las mejores condiciones salariales el estado de bienestar la disminución de la pobreza la fortaleza cultural ahora más que nunca el ir avanzando haciendo a un lado como no se hacía en mucho tiempo del clasismo del racismo el empoderamiento de nuestro pueblo la verdadera la auténtica democracia la libertad ayer me contaban de un debate en un programa de radio de televisión sí que decía este el señor no 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 es es que me llamó la atención también lo otro y a lo mejor más lo que dijo el conductor Alarraqui que dice que a su trabajadora doméstica no la pudo convencer de que se vive en una dictadura imagínense qué clase de dictadura es la que se padece en México en donde él y los que llegan a su programa y muchos otros hasta insultan al presidente y nunca nunca jamás han sido censurados ni serán censurados pero dice es que le dije a mi trabajadora doméstica él dice de otra forma yo no puedo repetirlo no vayas a votar por la dictadura y que llegue el lunes y le dice ¿qué hiciste? ¿votaste por ese movimiento? no, 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 no voté por Claudia Shemba y este repito y repito y repito lo de Facundo Cabral pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo este que vivan las trabajadoras domésticas que vive el pueblo que inteligente es nuestro pueblo excepcional y eso no alcanzan a asimilarlo a internalizarlo no lo aceptan de ahí está el meollo del asunto porque ese clasismo ese racismo les impide ver la realidad viven en una especie de enajenación obnubilados obcecados den pues una burbuja que desde luego es parte de nuestro país ellos son mexicanos con todos sus derechos y deben de ser respetados pero hay otros mexicanos méxico no es de una minoría no es país de unos cuantos méxico es país de todos mujeres hombres del campo de la ciudad pobres ricos creyentes no creyentes de todas las culturas eso es nuestro país nuestra patria presidente y ya que habla del debate bueno la discusión que vio ahora sí que fue lo que observó entre estas acusaciones que se tiraron directamente entre panistas en la discusión que dice que vio en este mismo programa entre marco cortés y también javier lozano que estuvieron diciendo quién tenía la culpa de la pérdida que tuvieron pues eso es otra cosa a mí me llamó la atención este pues la actitud el nivel de conciencia que hay en nuestro pueblo eso es lo que me llamó la atención lo otro es un pleito de cúpula te lo puedo resumir en una frase coloquial cuando se reparte mal el botín hay motín ya surge una duda presidente en torno a esto que menciona que se retira si llegara a ver por alguna razón una investigación en contra suya usted pediría que no se interceda por usted en el siguiente gobierno cómo cómo si llegara a ver hacia futuro pues en los próximos años alguna investigación por cualquier cosa en contra suya pediría que no se interceda por usted sí que no 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 yo este lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad no voy a contratar un abogado ni me voy a amparar ya eso ya lo he dejado de manifiesto yo este tengo mi conciencia tranquila y siempre he luchado por causas justas de modo que no tengo nada que temer y sé que siempre voy a contar con el apoyo del pueblo en torno a este tema de su retiro presidente ha hablado también de que hará algunos viajes a la Ciudad de México para visitar a su esposa doctora Beatriz Gutiérrez si porque también eso es lo otro este se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto lo que pasa pues es que yo me voy a Palenque Jesús va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad y ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos también me van a ir a visitar Sí, precisamente la duda sobre estos vuelos por ejemplo decía que no usará vuelos comerciales seguramente no se lo hará No, no, no porque no quiero que me tomen fotos Pero y entonces cómo lo hará por tierra también podrían tomarle fotos Ya, vamos a ver estoy acostumbrado estoy acostumbrado a evadir el acoso voy a procurar viajar por carretera y voy a visitar ahí no habría necesidad y no voy a estar saliendo porque voy a tener mucho trabajo es un trabajo de investigación fíjense no hay fuentes documentales son pocas sobre la vida en el México prehispánico son códices las traducciones de glifos están muy limitadas sólo a la cultura maya todo lo demás son testigos de vista quienes acompañan durante la invasión a Cortés tres, cuatro cinco testimonios de la época las cartas de Cortés luego los testimonios de los frailes que llevan a cabo la colonización espiritual el chilambalán popolvú desde luego todo el conocimiento oral las tradiciones lo que se va transmitiendo de generación en generación yo tengo pues la dicha de que viví en comunidades indígenas trabajé en comunidades indígenas entonces conozco bastante sobre la organización social comunitaria conozco sobre las tradiciones las costumbres las lenguas y voy a reconstruir además es tan fuerte el pasado cultural de México que que sigue siendo siendo definitorio en lo que somos es parte fundamental de nuestra idiosincrasia podemos tener más influencia hoy del México prehispánico que de la cultura occidental nada más que se trata de civilizaciones sometidas olvidadas pero la grandeza de México viene en mucho de ese pasado del México profundo no había necesidad presidente pues de que por eso voy a tener mucho tiempo cuando escribo este me apasiono me gusta escribir y los libros que he escrito en condiciones muy difíciles porque estoy en actividad política y al mismo tiempo estoy escribiendo este último libro me tenía que levantar en la mañana muy temprano cuando íbamos a las giras o cuando vamos a las giras escribir y en la noche y luego en los caminos y en los tiempos libres pero me apasionaba siempre me ha gustado mucho escribir entonces deseo y creo que lo voy a lograr que me apasione esta investigación y si logro eso como se dice coloquialmente ya la hice porque pues es un cambio de vida voy a tener pues una rutina distinta y lo central va a ser escribir seis o ocho horas diarias pero si me involucro y estoy seguro que lo voy a lograr y que va a ser así pues voy a ser muy feliz voy a estar muy contento descubriendo cosas de algo que es valiosísimo porque el humanismo mexicano así hemos bautizado nuestro modelo siempre lo he dicho tiene dos dos pies lo cultural eso que se ha negado por siglos que tiene que ver con el México profundo que es nuestro orgullo y la historia fecunda de México lo hemos estado hablando comparábamos la situación de México con Colombia nuestros hermanos colombianos con su gobierno ahora con Gustavo Petro que difícil para él porque nunca en Colombia habían tenido un gobierno progresista nosotros imagínense Hidalgo y Morelos casi al mismo tiempo en toda nuestra América se logró la independencia con relación a España por la decadencia de la monarquía española a principios del siglo XIX casi en toda América 1810 1815 1820 1830 la que se quedó rezagada fue Cuba que obtuvo su independencia de España hasta 1895 por allá cuando asesinan a Martí pero era el último vacío bueno el más importante de España en América ya también estaba surgiendo el predominio de Estados Unidos de Estados Unidos ya definiendo su espacio vital para después hacer valer su hegemonía pero en México tenemos una peculiaridad aún cuando todos los países tienen su independencia incluso es el tiempo de el libertador nosotros tenemos dos curas aquí buenos rebeldes que no sólo luchan por la independencia sino que luchan por la justicia luchan por la abolición de la esclavitud Hidalgo y Morelos eso no se da en otras partes pero luego es tan extraordinaria nuestra historia que tenemos a Juárez y a los liberales eso en ninguna parte del mundo hace poco recordaba que nosotros somos religiosos y no religiosos creyentes o no creyentes Juárez y los liberales eran anticlericales no necesariamente antirreligiosos y separan el poder civil del poder eclesiástico bajo el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y se lleva a cabo una gran reforma única en el mundo malgrado de que me estaban contando que ahora que toma posesión el nuevo presidente de Panamá en la mesa de honor el obispo y bueno en Estados Unidos ya sea un pastor protestante o en este caso como el presidente Biden es católico un obispo antes que nada antes de la toma de posición una ceremonia religiosa nosotros no tenemos eso porque se llevó a cabo una reforma y no se dio en otras partes hace poco también me platicaban yo no sabía en Argentina tienen una partida en el presupuesto para financiar a la iglesia entonces Juárez es Juárez pero espérate porque es muy interesante todo esto luego la revolución mexicana la primera revolución social del siglo XX la primera revolución social del siglo XX en el mundo avanzada en cuanto a la defensa de los derechos de los campesinos de los obreros todo esto se plasma en una constitución también de vanguardia la constitución del 17 ¿de dónde viene la diferencia en cuanto a la lucha por el petróleo? porque Porfirio Díaz había entregado las concesiones las concesiones para la explotación petrolera a compañías extranjeras que dominaban el país querían hasta hacer una nueva república la república del Golfo de México amenazaban con invadirnos si este se tocaban sus grandes latifundios y tenían la idea de que el dueño de la tierra era también el dueño del subsuelo de lo que había en el subsuelo porque así está la legislación anglosajona pero acá en la constitución del 17 se establece que el subsuelo es propiedad de la nación no es como en Texas y eso lo aprueban los constituyentes del 17 y queda establecido y eso generó una gran inconformidad al grado que desde 1917 hasta 1938 no se pudo no se permitió y por eso fueron los tratados de Bucarelli y todas las amenazas de intervención no se podía crear la ley reglamentaria en materia de petróleo del artículo 27 hasta que llegue el general Cárdenas y recupera el petróleo pero ¿dónde están los generales Cárdenas en el mundo? ¿y dónde están los Villa y los Zapata y los Flores Magón y repito los Juárez y los curas rebeldes Hidalgo Morelos entonces por eso este es un gran país esto también explica mucho de cómo a pesar de todo el dinero que utiliza el conservadurismo y todo el poder mediático el pueblo de México con una gran tradición política pero sobre todo con una gran vocación de justicia decide poner el ejemplo en todo el mundo y cambiar el modelo neoliberal neoporfirista la política de pillaje por una política de transformación en beneficio del pueblo no de una minoría y decide establecer una verdadera democracia no que siga dominando una oligarquía con fachada de democracia decide que ya iba yo a decir otra palabra pero que basta de la simulación ya no se quiere vivir en una república simulada ese es el cambio entonces es todo lo que ha significado este tiempo y ayer hablaba yo de la prensa y ojalá y los del proceso es de sabios cambiar de opinión si logren recuperar lo que fue de esa revista en su momento presidente en este cambio de vida que dice que tendrá entonces ya considera que no será necesario que lo cuiden pues que haya elementos que lo puedan seguir cuidando por ejemplo también en el tema de salud sabemos que tenía una valoración un seguimiento que se daba desde especialistas dentro de la propia milicia y también especialistas que están en otros institutos importantes de salud y se lo pregunto también para saber si usted no considera que ese tipo de cuestiones como también el que fuera escoltado acompañado por elementos militares en recorridos etcétera usted la familia no fueron también parte del privilegio de los privilegios sobre todo porque ha mencionado que pues a usted el pueblo lo cuida y bueno pues también en realidad había elementos del ejército que iban de avanzada algunos en recorrido algunos también para traslados sobre todo en este aspecto de si no fueron privilegios pero también en el tema de la salud ¿cómo será este asunto y el cuidado que tendrá no pues voy a mejorar mucho 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 si ahora estoy entero estoy bateando arriba de 300 hace un mes pues me cambiaron el motor completo o sea lo dije que está averiada un poco la carrocería pero el motor está al 100 traigo motor nuevo imagínense lo que significa lo que tengo que agradecer al pueblo primero al pueblo encarme y agradecerle al pueblo y agradecerle al creador porque luchar muchos años lo que aquí planteó Pablo junto con mucha gente porque este es el resultado de la lucha de millones de mexicanos desde hace décadas y poder consumar un triunfo para sentar las bases de la transformación del país estamos hablando de la independencia de la reforma de la revolución pues esto es igual por eso se habla de la cuarta transformación es pacífica pacífica pero no por eso superficial es igual es igual de profunda como la independencia como la reforma como la revolución porque estamos arrancando de raíz la corrupción en ese sentido es una transformación radical porque es arrancar de raíz un régimen corrupto de injusticias de privilegios entonces lograr eso o iniciar ese proceso sentar las bases para ese cambio después de que se vivía no una crisis sino una decadencia un proceso de degradación progresivo porque eso fue todo el periodo neoliberal no sólo una crisis económica una crisis de bienestar social sino también una crisis política una crisis de pérdida de valores y reiniciar una etapa nueva y terminar mi responsabilidad entregándole el mando a una mujer después de 200 años desde que México es independiente bueno y desde que nos invadieron porque nunca hubo una mujer que representara en la llamada Nueva España a México eran berreyes y no olvidar porque todo esto deliberadamente se ha ocultado pero durante tres siglos que fuimos que fuimos colonia de España nunca vino a visitar a México un monarca un rey no se tomaron la molestia de venir y luego todo el siglo 19 ya independientes México país de dos hombres Santana y Porfirio Díaz y por eso la revolución y hasta ahora después del primer presidente de México Guadalupe Victoria que precisamente inicia su mandato creo que en octubre de 1824 con la primera república federal una mujer presidenta que más puedo pedirle a la vida es gracias a la vida en su gobierno presidente entonces considera que hubo hubo o no privilegios en tono al cuidado a la figura que usted representa ninguno hubo pero poquito no eso lo dices tú y es parte de lo que deben ustedes en proceso ir cambiando si este aquí ustedes por ejemplo no tomaron en cuenta porque este se derechizó mucho proceso me da hasta pena por don Julio pero ustedes no registraron periodísticamente que desapareció el estado mayor presidencial y don Julio Scherrer con Carlos Monsiváis hicieron un ensayo a partir de unas declaraciones de Marcelino García Barragán que era secretario de la defensa con Díaz Ordaz cuando la represión entre la Telolco hablando Marcelino García Barragán secretario de la defensa de que la responsabilidad entre la Telolco había recaído o los responsables de la represión entre la Telolco habían sido miembros del estado mayor presidencial entonces ustedes ni siquiera registraron de que en este gobierno por eso y por otras cosas por el asesinato de Carlos Madrazo que también García Barragán lo atribuye al estado mayor presidencial y agréguenle que habían ocho mil elementos cuidando al presidente pues por todo eso desde que llegué se canceló el estado mayor presidencial y ustedes no vieron nada de eso justo se menciona que si en efecto desaparece el estado mayor presidencial en este gobierno pero también hay un cuerpo de servicios especiales de la policía militar que se encarga pues del cuidado no existe no hay como tal no hay avanzadas en las giras no hay elementos militares claro que si va el presidente a un estado pues los comandantes de región de los comandantes de zona pues están pendientes y la guardia nacional la ayudantía que se creó son 15 pero también elementos militares vestidos de civil jóvenes por lo general mujeres no hay son 15 20 jóvenes que son economistas politólogos arquitectos ingenieros que los vamos formando para colocarlos en y ya cuando están pues tuvieron un año dos años recorriendo el país y ya aprendieron muchas veces este lo que les faltaba de conocer que no habían recibido en la escuela en la universidad pues entonces esos cuadros jóvenes los recomendamos para que se vaya llevando a cabo el relevo generacional antes en México había esa muy buena tradición de que se mandaba becados a estudiar a los jóvenes para formarlos estábamos hablando de Carlos Madrazo papá Carlos Madrazo Becerra bueno pues lo mandó becado a estudiar Tomás Garrido Canabal como a otros entonces se formaban los jóvenes necesitamos seguir formando a los jóvenes si fueron colocados en algunas secretarías o en algunas áreas de dirección o subdirección de las propias secretarias los mismos ayudantes sí pero tú estás queriendo que yo este diga que fue lo mismo y no pero los elementos que vemos entonces los jóvenes las jóvenes vestidos de civil entonces ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? si dice usted que no son ¿cómo? los elementos que hemos visto en giras o en algunos por ejemplo cuando salió a votar que son jóvenes son jóvenes de civil seguramente de las zonas de las regiones pero militar militar sí pero no existe Estado Mayor Presidencial es más aquí ¿cuándo? ¿cuándo se había visto que un presidente estuviese así con ustedes? ¿cuándo? o sea que no puedes venir tú acá y saludarme y yo ir a saludarte y lo hago con toda la gente donde quiera que voy es que no pero ni siquiera se respeta ese protocolo porque tiene mucho que ver con la fantochería que existía no era la seguridad es que se sentían importantes el que estuviese atrás alguien sí rodeados no podía uno hablar con la gente eso ya no sucede entonces son cambios como los que tienen que haber en proceso aquí por ejemplo pon la lista fíjate lo que provocas yo no quería hablar de eso pero pon la lista de 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 a los que le paga latinos este es el problema que tienen imagínate para don Julio con todo respeto el que su hija María que además es muy buena como periodista termine de comentarista de Lorena de Mola es que esto mira no 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 es que como o sea es como si Jesús mi hijo pasa el tiempo y este y se va a militar al bloque conservador claro que tiene derecho nada más que este ya está en otro plan ya tomó otro camino o sea este Lorenzo Córdoba mira supuestamente dependiente con uno de los periodistas más corruptos de México trabajando para la calumnia mira pero ni siquiera es lo que ganan es un asunto de ética de moral se habían dado cuenta ustedes pero a lo mejor los que están viendo no no lo habían registrado lo de de Mola 11 millones 927 así es ¿verdad? y son miren Jesús Silva Gerson Márquez hijo aquí aprovecho para decir ¿quién ese es? Denise Dresser ¿no? Sheridan este es el de letras este sí es poquitito sí sí los entaviaron listo presidente en torno al tema de la reforma al poder judicial no 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 tiene 11 no eso no hace 12 total solo nada ah sí total solo nada pero ese es el problema entonces están molestos con nosotros conmigo pero qué bueno que que tenemos unos días todavía para aclarar todo esto ya después este el único que va a poder dominar toda la opinión pública va a ser este el que fue de 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 prensa de Salinas presidente en torno al tema de la reforma al poder judicial en los foros como ya se ha hablado también en estos días aquí los señalamientos que se hacen directamente a la ministra presidenta norma piña en torno a que si ha sido una o si debería ser ella una buena interlocutora o no para los diálogos que se requieren para los foros que se requieren. En torno a esta reforma, yo quisiera preguntarle si el momento preciso en el que usted consideró que debió romperse esta relación o diálogo, si fue en el momento en el que usted mencionaba que fue en torno a la Guardia Nacional cuando Norma Piña tuvo una reunión con algunas de las integrantes de su gabinete o hubo un momento antes, por ejemplo, cuando no siguió como ministro presidente de la Corte Saldívar, ¿cuál fue el momento en el que usted consideró que debió romperse este diálogo por el cual, bueno, pues ahora también se insiste en que no lo hay como tal y por tanto es necesario que haya otra forma de interlocución entre los poderes del Estado. Y en este sentido, bueno, pues preguntar si usted previó en el planteamiento, porque usted planteó la reforma al Poder Judicial, el tema de cómo sería esta elección pareja, escalonada, cuánto costaría, obviamente, independientemente de que si sea necesario para reformar un poder que no se escatime, si usted previó esto en el planteamiento, bueno, porque surgió de usted, y cómo debiera ser, si en efecto tendría que ser pareja la remoción, si todos los ministros tienen que renunciar al mismo tiempo, qué va a suceder con los casos que quedarían pendientes. Y también, bueno, pues una vez aprovechando el tema de lo que sucede con el juicio político que se está solicitando al juez Rodrigo de la Pesa, en torno al tema de que él estaba exigiendo que se colocaran a dos magistrados del tribunal electoral, ahí quisiera yo preguntarle por qué un tribunal electoral no tiene todos sus integrantes en medio de un proceso electoral tan importante como es la elección presidencial, independientemente de lo que surja y si es necesario un juicio político en torno a este tema, qué es lo que va a suceder ahí, esta calificación se dará en medio de la falta de dos integrantes y también el tema de las características de la reforma en torno a si es parejón. Gracias. Bueno, pues lo de la señora Piña ya se aclaró, no hace falta que renuncie. Y la propuesta que nosotros estamos haciendo básicamente es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros, que los elija el pueblo, porque eso va a ayudar a que los jueces volteen a ver al pueblo y no estén al servicio de una minoría rapaz, porque los jueces, los magistrados, los ministros, en su mayoría, aunque hay honrosas excepciones, son empleados de los potentados de México. Ahí andan, son como sus llaveritos, y hagan la investigación para que yo no tenga la pena de estar aquí diciéndolo. Pero vean quién es quién en el Poder Judicial, o sea, quiénes realmente mandan. Y han llegado al extremo de nulificar al Poder Legislativo. Y ahora quieren hasta entrometerse en el Tribunal Electoral. ¿Qué es eso? Sí, claro que sí, porque es una violación a la Constitución. O sea, no le corresponde. No, 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 es que están al servicio de intereses facciosos y un juez no puede actuar de esa manera, no puede poner por delante el interés personal, el interés de grupo, tiene que poner siempre por delante el interés general, darle el interés del pueblo, de la nación. Imagínense que los tienen ahí de empleados y encima de eso, como una burla, hay que pagarles 500, 600 mil pesos mensuales del dinero del pueblo de México para que sean los verdugos del pueblo. Así, tan sencillo. Entonces, ¿qué no es una república democrática? ¿Qué no es el pueblo el soberano? ¿Qué no es el pueblo el que manda? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué hablan de democracia? Si democracia es el poder del pueblo, demos es pueblo, kratos es poder. ¿Y qué quieren los conservadores corruptos, hipócritas? Que nada más sea kratos sin demos, poder sin pueblo. Esa es su democracia. Y ya basta. Y como ya se está subiendo de tono esta conferencia, este diálogo circular, vámonos a desayunar, vámonos a desayunar. Muchas gracias, Pablo, porque Pablo está recién operado, pero ya está bastante bien. No, sí, lista, mañana seguimos. Adelante, mañana. Sí, sí, pero ¿cuándo regresas para seguir hablando? 15 días. O antes, como sí. Sí, 15 días. Hay más temas, la verdad. Hay muchos temas. Hoy lo que pasa es que por cuestiones de tiempo, pero quería, Pablo, hablar precisamente de cómo los jueces reparten a diestra y siniestra amparos para que sean inmunes ciertos personajes. Así es, ¿no? Y de la delincuencia de los dos, delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco, jueces entregando protección, amparos. Entonces, eso sería un buen tema, dar a conocer la lista de todos los que tienen inmunidad otorgada por jueces y por miembros del Poder Judicial. ¿Te parece? Perfecto. ¿Ya? El dinero de García Luna. Las cuentas de la esposa se desbloquearon, se descongelaron cuando se le declaró culpable en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con ese dinero, con esta nueva información que nos ha dado, Pablo? Apenas estábamos logrando que una pequeña parte del dinero que tiene la esposa de García Luna, en los Estados Unidos, fuera regresado a México, dos y medio millones de dólares. Apenas estábamos comentando el asunto, diciendo, bueno, esta es una pequeña parte, sí, pero es una parte. Qué significativo, ¿no? Entonces, un juez la quita de la lista de personas bloqueadas, le da permiso para volver a operar en el sistema financiero mexicano, porque estaba en esa lista por disposición de la UIF y pues ahí se mantenía. Pero ya antes otro juez, hace mucho, le había dado una suspensión para no salir de la lista, sino desbloquear cuentas. La UIF no bloquea cuentas, bloquea personas, como en todo el mundo se hace, porque no sabemos dónde están todas las cuentas de alguien en un momento dado. Es la persona a la que tiene, se le debe impedir actuar en el sistema financiero. Y las cuentas, los bancos, por instrucción de la propia UIF, a través de la bancaria, las bloquea, porque es el banco el que las conoce. Sabe cómo se comunica con el cliente, todo por eso. Es el banco quien notifica ese bloqueo. Y los jueces, al dar la suspensión en vía de amparo, ¿qué es lo que hacen? Pues desbloquean las cuentas en concreto y entonces disponen de ellas. Y a Burr, no, pues ya todo estaba en Miami. Cuando la quitan de la lista, pero lo importante es que el juez otorga el amparo para que tenga la libertad de usar el sistema financiero mexicano para hacer lo que quiera mientras vive en Estados Unidos. Ustedes saben cómo se hacen las cosas, ¿no? Con un clic tú mandas de aquí a Andorra los millones que quieres y los regresas y más Estados Unidos, México. Entonces, ellos tienen la libertad. ¿Por qué no lo explican? Habría que buscar explicaciones más profundas, ¿no? Yo creo que las cosas van a cambiar cuando se produzca la reforma del Poder Judicial y empecemos a apreciar la autenticidad de los jueces en función de su congruencia y de su apego a los intereses populares, porque de lo contrario. Si ellos pueden hacer lo que quieran, no hay recurso contra eso. No lo tenemos. ¿Sospechoso que la hayan descongelado? ¿Sospechoso que la hayan quitado de la lista, doctor? Mira, pues sí, claro que sí. El problema es, mira, hay un montón de gente que estuvo en las organizaciones criminales que inmediatamente se les dio la suspensión, retiraron sus recursos. Algunos que no lo lograron por diversas causas. Hoy día los tribunales colegiados los están quitando de la lista de personas bloqueadas a personas que tienen uno, dos, tres más millones vinculados con la delincuencia organizada. ¿Por qué? Es la pregunta. No hay sentido alguno. Hay una jurisprudencia, hablaremos luego de eso, que nos hizo el mal de brindarnos la segunda sala. Estamos luchando porque se quite. No se ha quitado esa jurisprudencia que dice que el procedimiento de enlistamiento, incorporación a la lista de personas bloqueadas, es un procedimiento inconstitucional. Excepto cuando lo pide alguien del extranjero, una autoridad del extranjero. Entonces, sí, ellos pueden, nosotros no. La ley mexicana no vale, aquí vale la ley extranjera. Una jurisprudencia tan malinchista como esa, pues de plano. Pero yo digo, no es sólo el malinchismo, que a lo mejor también lo hay. No. Es el esfuerzo por proteger intereses privados. A la gente de mucho dinero y a los delincuentes que se abren paso con dinero producto del delito. Bueno, hablaremos de esto más. Y no es doña Malinche, que es una gran mujer. No, el malinchismo se usa mal. La Malinche no era malinchista. No, es el poderoso caballero dondinero. Sí, claro. Bueno, adiós, adiós. Gracias. Gracias. Presidente, la reunión de la Yachimán fue a las 12. ¿Cómo? A las 12. Sí, sí, a las 12. Gracias. Todo poder público. Y man, ¿qué dice este policía? Todo poder judicial es un poder público. ¿No dice la teoría? ¿Qué es la opinión? ¿Qué es la opinión? ¿No es? No. Muy bien.